No es necesario ser un millonario para disfrutarme los días del calendario Muy al contrario, humilde y contento, así expreso todo lo que llevo adentro No te sorprenda, tómame en cuenta, no soy de tu armario y vestuario, otra prenda Yo soy de ti y tú eres mi compás, se pierden mis sentidos en los días que no estás Hay mucho más, me encanta verte, espero después de esta rola puedas entenderme Clasificarme como tu esclavo, para estar contigo no me importa lo que hago Conviertes en dulce todo lo que me es amargo, llenando los espacios que se encontraban vacíos Y te convenzo para esto no soy malo, siempre cargo las ganas de echarte otro palo Cuando crecen raíces de amor en el corazón, y cuando en tu cuerpo realizo una expedición Se detiene el tiempo y crecen los momentos, eres tan especial como tú nadie es igual Cuando crecen raíces de amor en el corazón, y cuando en tu cuerpo realizo una expedición Se detiene el tiempo y crecen los momentos, eres tan especial como tú nadie es igual Desde el día que te conocí robaste mi aliento Me hiciste chocar por las curvas en tu cuerpo Con solo mirarte vuela mi imaginación Pero con respeto mi amor Contigo quiero estar hasta el fin de mis días Cumplir tus fantasías y hacerte mía Prometo que en todo voy a complacerte Y como mi reina en un trono tenerte Tal vez no me creas, piensas que esto es casaca No estoy tirando pinta, beba mírame a la cara Si volviera a nacer, sería reencontrarte Ni la misma muerte me hará olvidarte En tu vida seré el único hombre Que te hará gritar hasta que escuche mi nombre Completa satisfacción Es una garantía que trae mi amor Cuando crecen raíces de amor en el corazón Y cuando en tu cuerpo realizo una expedición Y detiene el tiempo y crecen los momentos Eres tan especial como tú, nadie es igual Cuando crecen raíces de amor en el corazón Y cuando en tu cuerpo realizo una expedición Y detiene el tiempo y crecen los momentos Eres tan especial como tú, nadie es igual